Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, decidió defenderse de los señalamientos que ha estado recibiendo recientemente. Y es que recordemos que luego de darse a conocer que Fernando del Solar le habría dejado su herencia a Ana Ferro sin considerar a los hijos que tuvo con Ingrid, surgieron una infinidad de críticas a favor y en contra de este tema. Y ahora, a poco más de cuatro meses de la lamentable partida de este afamado conductor de televisión, su viuda Ana Ferro decidió romper el silencio sobre las acusaciones que la mantienen en el ojo mediático. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la famosa también estuvo compartiendo un extenso mensaje en el que afirmó que se han dicho tantas mentiras y medias verdades. Quisiera decir tantas cosas. Todos o la mayoría me dicen qué fuerte eres. Y al principio me molestaba porque fuerte no lo era. Me sentía más rota que un plato estrellado en el piso. Con el paso de los días me di cuenta que ser fuerte no significaba estar entera o completa. Significa llorar cuando lo necesito, enojarme y sentir cada una de mis emociones o de mis facetas de vulnerabilidad. En su mensaje Ferro también estuvo dirigiendo algunas palabras a su recordado esposo. Sabes, ahora entiendo por qué tu protección. De todo lo que era tu mundo, Fernando del Solar. Ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión, la da sin saber lo que realmente es. No sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran qué derecho tienen de hacerlo. Y puntualizó también, se han dicho tantas tiras y medias verdades, pero digan lo que digan, solamente tú y yo sabemos la verdad. Lo que fue caminar desde el amor, estar hombro con hombro, alma con alma, ser con ser. Tú me potenciaste a ser una mejor versión de mí, gracias. Y finalmente la instructora de yoga también estuvo reiterando su amor por del solar. Dejarte ir es una de mis experiencias más difíciles y tristes que he tenido que vivir hasta hoy. Jamás pensé que el corazón y el alma pesaran tanto, pero sé que de esto vamos a salir. Te recordaremos desde el amor y tus enseñanzas. El cuerpo te quedó chico, amore, y te transformaste en miles y miles de partículas de luz. Te amo, gracias por todo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.